Expertos socorristas de Ipiales y Pasto partieron en la madrugada para reanudar la búsqueda del pescador de 33 años. Ante las lluvias de las últimas horas, los rescatistas toman medidas extremas, pues las caudalosas aguas del río Huaytara amenazan con arrasar todo a su paso. Una de las personas al tratar de transitar por la zona cayó al río. Es una persona de sexo masculino de nombre Jairo Quaspud, de 33 años de edad. Según nos informan, hay unos sitios, hay algunos pozos donde se podrían hacer labores de buceo y también han llevado equipos para tal fin. Las operaciones de búsqueda y rescate se concentran en el corregimiento La Victoria, zona rural de la ciudad fronteriza de Ipiales.